En la ciudad no, aquí nada más llovizna, pero en la zona serrana sí hay probabilidad de agua nieve. En lo que es Tepesalá, en Asientos, en Calvillo, en San José de Gracia, ahí es donde tenemos posibilidades de que caiga agua nieve. Y aquí en la ciudad no, pues nada más llovizna, no riesgo de que vaya a caer agua nieve. Aquí estamos, lo máximo o mínimo que vamos a estar es a 4 grados en la capital. Y sí, en zonas montañosas, sí vamos a estar de 0 a 5 grados, a menos 5 grados. Ahorita el frente frío número 19 fue el que trae lluvia, sobre todo es del norte, es un frente frío que viene del norte y pues consiguiente trae mucha lluvia, lluvia sobre todo en las ciudades del norte. Allá sí tenemos ya noticias de que está en algunas zonas serranas o nieve, pero aquí en Aguascalientes no llegaremos a tanto, pero sí las recomendaciones, pues es sobre todo que cuiden a las personas de la tercera edad y a los menores. Si no tienen que salir de casa, que se queden en casa bien abrigados, que si van a utilizar sus calentadores, que revisen primero toda su instalación eléctrica, que no nos prendan anafres dentro de las casas para evitar cualquier intoxicación, intoxicación, que se eviten eso y bueno, pues mantener bien cerradas las puertas y sobre todo en estas zonas serranas, pues que forren las tuberías que están a la vista para evitar cualquier situación de rompimiento, porque pues al final de cuentas se va a congelar el agua y evitar que tengan las fugas de líquido. Esto estaremos de aquí hasta el día jueves más o menos, es cuando tenemos previsto las temperaturas muy bajas, hasta 3 grados aquí en Ciudad y menos 5 grados en zonas serranas.